Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El laboratorio de salud departamental reportó en las últimas horas 33 nuevos casos para COVID-19 en el Cesar, procedentes de Codasi, Valledupar, Bosconia, Aguachica, Río de Oro, Curumaní y Gamarra. A 587 asciende el número de contagiados en el departamento. El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, y varios contratistas de la pasada administración municipal fueron capturados por peculado y delitos contra la administración pública. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, se reunió con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, gerentes de centros comerciales, propietarios de restaurantes y empresas de domicilios para buscar alternativas y tomar medidas para el próximo domingo que se celebra el Día del Padre en medio de la pandemia. Esta fecha se conmemorará partiendo de la base de defender bajo todas circunstancias la vida y la salud. En medio de un operativo de rescate, fue asesinado el ganadero Juan Pablo Castillo, secuestrado hace tres meses en una finca ubicada en Río de Oro. Esta acción criminal fue perpetrada por delincuencia común y en medio del procedimiento fueron capturadas 10 personas. Esperamos a través de nuestra fiscalía para que frente al juez de garantía se le pueda poner a disposición a estas personas por los delitos de secuestro extorsivo, agravado con el homicidio que cometieron, especialmente el porte ilegal de armas, el concierto para delinquir. Son muchos concursos de delitos los que están comprometidos estos delincuentes. Actos de discriminación social a causa del COVID-19 denunciaron funcionarios de la gobernación del Cesar. En el primero de los casos se vio involucrada la periodista y jefe de comunicaciones, Rosa Rosado, acusada de ser positiva del COVID, cuando en realidad su prueba dio negativa, como lo expresó en su cuenta de Twitter. También se sintió discriminado el periodista y jefe de planeación del departamento, Luis Mendoza Sierra, quien sí fue diagnosticado con COVID, pero como él mismo lo expresa, extremó cuidados durante 19 días, superando la situación. Y como para evitar confusiones, el coordinador del Centro de Regulación, Urgencias y Emergencias del departamento, René Urón, hizo público que ya superó el COVID-19. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante acuerdo, ordena a servidores públicos de la rama jurisdiccional retomar actividades. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDUPAL, y la Universidad Popular del Cesar, firmaron una alianza para que la comunidad estudiantil realice actividad física de manera virtual. Para que este sábado, 20 de junio, a las 9 de la mañana, te conectes a través de las redes sociales, de Facebook y YouTube, de INDUPAL y la UPC. Próximamente, Netflix lanzará la serie El Robo del Siglo, basada en el histórico robo al Banco de la República de Valledupar. El actor, Andrés Parra, uno de los protagonistas, anunció el estreno. Esto no es ningún jueguito de policías y ladrones. Bienvenidos a Valledupar, el verdadero robo del siglo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, se entregó ante el CTI de la Fiscalía, tras enterarse que en su contra pesaba una orden de captura por la presunta comisión de los delitos, concierto para delinquir, peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Junto a él también comparecieron los excontratistas Antonio Arturo Amariz Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Mireia Díaz Montenegro. Según se conoció, otros dos exfuncionarios están pendientes de comparecer ante las autoridades en las próximas horas, implicados en las mismas acciones punibles. La investigación se desprende de la celebración de un contrato en el año 2018 entre el municipio de Astrea y una fundación, cuyo fin era beneficiar a niños en condición de discapacidad de esa población. Tanto el exalcalde de Astrea como los procesados fueron remitidos a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, donde fueron reseñados y en las próximas horas deberán comparecer ante un juez de control de garantías. De manera extraoficial, se conoció que sobre el exburgo maestre existe una investigación por el contrato de suministros de insumos y servicios de mantenimiento, reparación, instalación y puesta en marcha del sistema de cloración en el acueducto de la Calcera Municipal de Astrea y unos corregimientos de la población. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Con Pungidos se encuentran los familiares de Juan Pablo Castillo Esper, ganadero secuestrado, quien fue asesinado en medio de un operativo de rescate liderado por el gaula de la policía en el sector conocido como Pica Pica en límites con los departamentos de Norte de Santander y Cesar. El hombre de 50 años quien hace tres meses estaba privado de la libertad luego que fuera apresado en su finca ubicada en Río de Oro Sur del Cesar fue ultimado de un tiro de gracia por parte de uno de sus captores mientras los uniformados se adentraron en la zona de cautiverio. Los seres queridos del hacendado quienes hoy lloran su partida estaban dispuestos a pagar por su rescate. Los delincuentes exigían 2.500 millones de pesos. Tras varias negociaciones uno de sus hermanos sería el encargado de entregar el dinero a cambio de entregar sano y salvo a Juan Pablo pero no fue así. En medio del procedimiento policial fue ejecutado cuando los bandidos se sintieron acorralados. Samuel Castillo hermano de Juan Pablo Castillo hermano de Juan Pablo el cual nos lo habían secuestrado el 28 de febrero en la finca de su propiedad y se estaba haciendo la negociación para que nos lo entregaran vivo ya llevamos 3 meses de agotamiento tanto de parte de nosotras por parte de la familia ya que tiene Juan Pablo sus padres vivos y el llorar de todos los días la familia nos preocupaba entonces queríamos sacar a Juan Pablo entonces nos trasladamos a la ciudad de Ocaña porque habíamos hablado con los muchachos para que mañana nos lo entregaran los cuales el GAULA se nos adelantó a hacer un operativo en el cual no cumplieron una falencia en muchas normas de seguridad y nos lo entregaron muertos y si entregaron la captura de 5 delincuentes Juan Pablo se encontraba en su hacienda el 28 de un viernes 28 de febrero a las 6 de la tarde entraron 6 tipos fuertemente armados de cual se llevaron a Juan Pablo con rumbo desconocido ya los familiares se han adelantado hablan del mal procedimiento del GAULA si porque habían cometido unos errores en un allanamiento con anterioridad en la finca de mi hermano culpándolo de que ahí estaba el secuestrado tanto la fiscalía como el general del GAULA quien se hizo cargo de esos operativos y él es el único responsable de esa decisión entonces por lo menos lo hacemos culpable también de este segundo operativo en el cual falló y Murillo es el responsable de todos estos inconvenientes que se presentó porque ya se le había dado la orden al GAULA que no se hiciera operativo porque ya la negociación estaba prácticamente que lista en Ocaña tiene unos 5 capturas eso dice en el GAULA Cesar que en Ocaña capturaron 5 delincuentes y fueron los que retuvieron a Juan Pablo ¿y acá que está pasando acá en el aeropuerto? pues que han llegado los delincuentes los delincuentes menos el cadáver de Juan Pablo Castillo cual cual estamos esperando ¿de dónde lo están trayendo? de aquí de los cerros aquí de más arriba de San Envilla en los cerros de San Envilla donde tenían presos Juan Pablo donde los tenían en el cautiverio están esperando el cuerpo de Juan Pablo y aquí la familia está esperando el cuerpo de Juan Pablo para llevarlo a Bucaramanga a la San Pedro el cadáver de Castillo Esper fue encontrado atado de pies y manos y en deplorables condiciones en un cambuche de acuerdo a las autoridades por este hecho hay 10 personas capturadas los restos mortales fueron trasladados hasta Bucaramanga donde le darán el último adiós hay que dar claridad que el grupo antisecuestro no estaba realizando ningún rescate estábamos eran unos puestos de observación haciendo inteligencia y esto no es un error táctico lo que se presentó es un hecho desafortunado donde en la misma actividad operativa se identifican estos delincuentes o ellos identifican a nuestro grupo operativo y los atacan con las armas de fuego donde se repelió el ataque la operación nuestra se empieza a desarrollar en la importancia de judicializar y capturar y capturar a los responsables de este hecho lamentable y es así que en el mismo sector de la finca se puede identificar a 5 de los responsables comprometidos en este hecho los cuales ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en dos allanamientos de Nocaña también se capturan 5 personas más estos son 10 de esta organización comprometidos en este trabajo de seguimiento de vigilancia de inteligencia electrónica donde nos permite con la Fiscalía General de la Nación presentarlos ante un juez para que respondan por este vil homicidio y secuestro del señor Juan Pablo Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios celulares carteras billeteras llaves gafas guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar la solución más rápida para su vehículo el laboratorio de salud pública departamental reportó 33 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento del Cesar para un total de 587 contagiados distribuidos entre 18 municipios los nuevos positivos son procedentes de Agustín Codazzi con 12 Valledupar 9 Bosconia 5 Aguachica 3 Río de Oro 2 Curumani 1 y se estrena Gamarra con su primer caso se han recuperado 110 pacientes 456 se encuentran aislados en casa 4 hospitalizados en sala 1 en UCI 16 lamentablemente han fallecido así está distribuido el COVID-19 en el departamento del Cesar Valledupar 399 casos Agustín Codazzi 46 González con 26 El Copey 21 La Paz 14 Aguachica 14 Bosconia 14 Curumani 11 Río de Oro 11 San Martín 9 Chiriguaná 6 San Diego 6 Becerril 3 El Paso 2 La Jague Virico 2 Gamarra Pailitas y Pueblo Bello con uno respectivamente Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios celulares carteras billeteras llaves gafas guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios somos multiservicios y mantenimientos del Cesar la solución más rápida para su vehículo En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de supergiros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos El alcalde de Bayupar Melo Castro González se reunió con diferentes sectores como Cámara de Comercio gerentes de centros comerciales propietarios de restaurantes y empresas de domicilios para buscar alternativas y tomar medidas para el próximo fin de semana que se celebra el Día del Padre partiendo de la base de defender bajo toda circunstancia la vida y la salud Estamos muy agradecidos con el señor alcalde y su equipo por habernos abierto este espacio por habernos convocado a una mesa de trabajo en efecto la situación de la pandemia es un tema que nos atañe a todos los centros comerciales desde el primer momento estamos comprometidos estamos seguros que podemos ser un brazo adicional del señor alcalde para avanzar y no solo para avanzar en la protección de la salud sino también en la protección y en la reactivación de nuestra economía A través de esta reunión nosotros pudimos experimentar o más bien nos queda ese sabor de aliento que nos brindó el alcalde a través de sus palabras y de la compañía del doctor Galvin porque hemos evidenciado que tiene mayor compromiso no solamente con el gremio de centros comerciales sino con los demás gremios fuimos afortunados nosotros los centros comerciales en ser los primeros en ser convocados pero le agradecemos extendemos en nombre de todos una voz de satisfacción también quedamos con el compromiso con el señor alcalde de velar no solamente por nuestro autocuidado sino también por el cuidado que nos implica atender a todas las personas que ingresan al centro comercial tanto clientes como colaboradores del mismo Reconocemos desde la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar la legitimidad en la autoridad que tiene el alcalde tomó unas decisiones que nosotros respetamos y venimos aquí a dialogar con él a hacer una mesa de trabajo buscando cómo vamos liberando ciertos sectores económicos para que puedan desarrollar sus actividades mercantiles yo creo que este tema no es para unas discusiones de tipo personal de tipo político ni para sacar orgullos aquí se trata es de poder sumar fuerzas donde esté el sector público esté el sector privado esté en los gremios y la comunidad en general me pareció muy importante la reunión la reunión que se acaba de concertar porque pensé que no nos tenían en cuenta con esta reunión ya me doy cuenta que también nos tienen en cuenta nosotros después de esta reunión concluimos que se ha generado un espacio interesante de diálogo que hacía muchísima falta para poder concertar decisiones que vayan en mejora de evitar la propagación de la pandemia y que no vayan en detrimento de la economía fue un escenario muy positivo agradecemos el espacio del alcalde y esperemos que se vuelva a repetir este escenario la idea que tiene el señor alcalde con respecto de apoyar el gremio de los domicilios es lo más importante que debe desarrollarse en este momento ya que es tan vital porque podríamos canalizar tantas cosas de una sola manera y evitar aglomeraciones por lo menos en supermercados en centros comerciales en ferreterías en artículos donde se vendan repuestos de automóviles de motocicletas entonces es muy importante la tarea que está haciendo el señor alcalde que se le abona bastante a sus ideas es verdad tropas del batallón de ingenieros número 10 general Manuel Alberto Murillo González con el comando de apoyo de contrainteligencia militar y personal de inteligencia de la décima brigada en desarrollo del plan de operaciones bicentenarios héroes de la libertad y la articulación permanente con la policía nacional de Cesar incautaron abundante material de guerra en Valledupar gracias a información de inteligencia por parte de una fuente humana me permito informar a la opinión pública resultado operacional coordinado entre el ejército nacional y nuestra policía nacional donde se logra la incautación de abundante material de guerra representados en más de 6.000 cartuchos de diferentes calibres que iban con destino el GAO ELN que el INPE y tiene injerencia en nuestro sur de Cesar y el norte del país de esta manera le logramos dar un golpe contundente a su mercado ilegal de municiones y que pretenden afectar a nuestra población civil y a nuestro ejército nacional y policía nacional y que trabaja diario por la paz y por la prosperidad de nuestro departamento del Cesar y el Aguajira en esta operación se logró la incautación de un vehículo abandonado en un lavadero cerca a la clínica Santa Isabel de Ollupar donde en su interior fue hallada una caleta con abundante munición de guerra el material incautado consta de 1.100 cartuchos de procedencia extranjera calibre 7.62 por 39 para fusil de asalto AK 5.020 cartuchos calibre 5.56 milímetros 500 cartuchos calibre 7.62 por 51 eslabonados para ametralladora y el automóvil marca Volkswagen Jetta modelo 2009 esta munición de guerra tendría como destino la estructura Camilo Torres Restrepo del ELN frente de guerra nororiental que delinquen los municipios del sur del departamento del Cesar y presuntamente eran movilizados por una red de tráfico de armas y municiones que actuarían en Valledupar de esta manera se logra dar con ese decomiso importante y afectar las redes de apoyo al terrorismo del ELN todo el material incautado fue puesto a disposición de la SIJIN de la Policía Nacional para su respectivo proceso de judicialización Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos Donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 Donato servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 El 14 de agosto se estrenará la serie El robo del siglo basado en el histórico robo al banco de la república de Bellupar donde hurtaron 24 mil millones de pesos en octubre de 1994 Los protagonistas de esta historia entre ellos el actor Andrés Parra dramatizarán la manera como la banda delincuencial sustrajo 6 toneladas de billetes de una de las bóvedas de la entidad bancaria Netflix un servicio de televisión online le apuesta de nuevo a una producción colombiana Esta serie fue creada por Camilo Prince y Pablo González quienes además dirigieron el proyecto junto a Laura Mora ¿Qué? ¿Esperaban a alguien más? No Esto no es ningún jueguito de policías y ladrones Bienvenidos a Bellupar el verdadero robo del siglo Para promover un estilo de vida más saludable la alcaldía de Bellupar a través del Instituto Municipal del Deporte y Recreación en Dupal y el Ministerio del Deporte y la Universidad Popular del Cesar establecieron una alianza estratégica para la realización de la actividad física virtual denominada UPSista Activo en Casa Por directriz de nuestro alcalde Melio Castro González seguimos promoviendo la actividad física desde casa razón por la cual hemos realizado una alianza institucional entre la Universidad Popular del Cesar la alcaldía de Bellupar e Indupal para que este sábado 20 de junio a las 9 de la mañana te conectes a una sesión de actividad física musicalizada virtual a través de las redes sociales de Facebook y Youtube de Indupal y la UPC anímate y participa para que estés más activo en casa El Cerdamen Lúdico Recreativo se desarrollará el próximo sábado 20 de junio desde las 9 de la mañana espacio para que la comunidad estudiantil del Centro de Educación Superior y personas del común se conecten a las plataformas digitales de la Universidad Popular del Cesar de Indupal y participen activamente de esta actividad musicalizada y dirigida por monitoras especializadas El director de deportes de la Universidad Popular del Cesar Roberto Angulo aseguró que esta actividad física nos invita a la integración familiar y a la práctica de promoción y prevención de enfermedades en estos tiempos de pandemia El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar mediante acuerdo ordena servidores públicos de la rama judicial retornar actividades Con la declaratoria del estado de excepción por urgencia manifiesta el gobierno nacional decreta y regula lo que tiene que ver con el acceso a la justicia a través del decreto reglamentario 564 expedido el 30 de marzo del presente año el cual en sus consideraciones expresa taxativamente que desde el día 16 de marzo de la presente anualidad quedan suspendidos los términos de caducidad y de prescripción en las diferentes jurisdicciones llámese jurisdicción familia llámese procesos que se llevan en la jurisdicción contenciosa administrativa los que se llevan en la jurisdicción laboral o los que se llevan en la jurisdicción civil la excepción a la regla de la jurisdicción penal porque se trata efectivamente de temas de libertad así al igual que con otros derechos fundamentales acceso a la salud acceso a la educación y una cantidad de temas que revisten importancia para nosotros en cuanto a nuestro desarrollo particular en cuanto a nuestro desarrollo económico en cuanto a nuestro desarrollo social el gobierno nacional el gobierno nacional ha venido pidiendo por así decirlo regulando o ampliando el acceso a la justicia solucionestico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contactamos whatsapp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com atención cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en tu par es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras lo saciamos o limpiamos el hogar no regar las matas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usemos un balde no la manguera no arrojes pañitos húmeros dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente en Dupar es de todos donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-7117 donato servicio de domicilio y mensajería y mensajería 312-632-7117 multiservicios y mantenimientos del Cesar en esta zona en esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono recuerda que los timones las manijas la palanca de cambio son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público frente al Ica calle 22 número 1411 Valledupar Cesar contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas toot cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños la vida a la orella 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 sumillano de un birakanakan chiscanaru mena kankuama mi nombre es sandra maestre y soy del territorio indígena kankuama coordinadora general de mujeres de este recuerdo las danzas tradicionales hacen homenaje al corpus christian nuestra señora majestad comenzando un sábado antes con la santísima trinidad que reposa en casa de la señora mayor hoy en día asunción arias de maestre una mayora que ha conservado esa tradición de generación en generación ese día de la santísima ellos entran a danzar como de costumbre las cucambas de inicio luego los diablo para después seguirle el palenque con sus revestiduras llámese sus faldas y sus sombreros encintados con una guardia que es un machete donde lo poseen solamente los hombres al llegarse al corpo fiesta patronal de esta comunidad hacen una misa y se hace una procesión donde visitan esos altares que son constituidos y elaborados por cada una de las personas penitentes de esta comunidad aquí la gente nuestra cancuama toda iscanaru elaboran con sus manos y con puro material del medio utilizando a nuestros elementos como plantas árboles todo natural dentro del cual en la imagen que representan están pidiendo sea por la salud por la estabilidad por la vida por la formación por la familia esa cucamba cuando se revieste con esa pájara de iraca con su gorro picante y su gorro lleno de plumas está anunciándole al santísimo sacramento el cual es salvaguardado en esta comunidad también por su gente por sus mayores por sus niños por sus mujeres y ese día esas danzas llegan a rendirle pleitesía y homenaje solamente a él porque él ante el pueblo cancoamo es una gran imagen y es el todopoderoso dentro de nuestras creencias el atuendo precisamente el de los diablos pues ese hace referencia al español le dice pues a la soberbia por eso los diablos pues llevan unos espejos pues llevan una espuela pues propiamente de la misma soberbia y hacen una referencia pues al español que llegó a América pues impulsando pues todos esos esos espacios de la religión y que se mezclaron con nosotros y hoy pues tenemos lo que se conoce nuestra fiesta y se fue el atuendo de los negros es precisamente en nuestro medio lo caracteriza un algo que se llama machete de palo dice que lo tienen todos los danzantes al igual un sombrero pues adornado con flores de la región dice y la tercera danza que es las cucambas que nosotros la conocemos en el medio en el que en el que vivimos como el pajarito a las cucambas la conocemos como el pajarito ese ese vestuario que ellos llevan que es palma de iraca flecada pues simboliza pues la pluma la pluma de las aves dice y por eso ellos hacen eso por eso ellos también tienen tienen en su cabeza algo un gorro pues que es decorado con plumas de aves y tienen un pico pues que hace la misma referencia a eso a esa clase de animales es de análisis para que la gente la juventud tome conciencia que estamos haciendo con nuestras vidas que queremos para nuestro futuro y que queremos nosotros para esa sociedad que llega a esta comunidad recibe con homenaje y con mucho beneplácito a toda la gente que llega a observar pero que también llega a transmitir con el corazón y el pensamiento esa fe esa devoción porque el que llega vuelve nuevamente es y y y y Gracias por ver el video.